ni comunales, ni municipales, ni departamentales. Hay 101 áreas libres para explorar, o áreas que tienen un interés hidrocarbólico. Entonces nosotros hacemos servicios, o hacemos contratos petroleros, o servicios de contratos de servicios petroleros, perdón. Y estas áreas pueden ser miles de hectáreas. Esas miles de hectáreas hacen decenas de hectáreas en lo que es sismo. Y esas decenas de hectáreas se convierten en hectáreas de interés para perforar. Entonces cuando nosotros encontramos eso, porque nosotros tenemos interés de exploración, y encontramos mayores deserrores, aumenta la producción. Entonces en esa hectárea, la afectación que es una planchada, que debe ser 100% en metros. Hacemos la perforación y nosotros a 5.000 metros, a 6.000 metros, a 4.000 metros, no tenemos más que un modelo imaginario de un reservorio que puede haber. Entonces cuando llegamos, determinamos si verdaderamente la simulación de ese reservorio era como lo habíamos concebido. Hay veces se deforma, se hace más chico, se hace más grande, o no hay. Entonces ese reservorio, lo único que nosotros hacemos con las pruebas, lo hacemos, lo georeferenciamos, es decir, lo definimos referencialmente como una especie de manto. Y cuando vienen estos problemas entre límites, entre municipios, departamentos, etc. Hay una instancia que nos define los límites, en este caso los límites del departamento, y nosotros sobreponemos el reservorio. Y ahí vemos si es un reservorio compartido o no es compartido. Si es compartido, determinamos el factor de distribución, cuánto le pertenece a A y cuánto le pertenece a B. Con lo que ha habido este problema de Incahuasi, en primera instancia, es lo que ustedes saben. Ahora ha llegado a otra instancia y el Tribunal Supremo de Justicia, Constitucional, nos ha ordenado a yacimientos que se pare el tema del pago de regalías. Ahora esto es muy importante. Santa Cruz recibe 10 millones de dólares por temas de regalías de todos los campos. Y Incahuasi es el 50%. Entonces, hoy estamos cumpliendo esta sentencia del Tribunal. Es importante mencionar que prácticamente, no sé si se ha duplicado o duplicado la producción de Santa Cruz, pero lo que estoy muy seguro es que en los últimos 12 años, Santa Cruz ha recibido cerca de 2.900 millones de dólares. Es decir, en toda la historia de Santa Cruz, se hacemos desde la fundación de Santa Cruz hasta el año 2005. Gracias.